Juan Diego, muy buenas tardes. Pues la situación de Florencia es supremamente grave, así la han calificado las autoridades. Pues los disturbios que se presentaron esta mañana, mototaxistas, más de dos mil mototaxistas se enfrentaron a la fuerza pública porque ellos están inconformes con la serie de puestos de control que les han montado y que constantemente les están pidiendo papeles, les quitan sus motocicletas, les incautan sus documentos, entonces ellos esta mañana dijeron que se les había rebosado la copa y la prendieron contra la policía. Se enfrentaron con palos y piedras y finalmente terminaron en la oficina de tránsito municipal donde le prendieron fuego durante una hora. Estuvieron ahí los mototaxistas, se presentaron saqueos y finalmente le encendieron fuego a esta edificación. Una hora después llegó la policía con los bomberos a apagar el incendio, pero en este momento la situación es muy delicada, pues no hay movilidad dentro del municipio y las autoridades decretaron el toque de queda. Eduardo, ¿se ha hablado en este momento acerca de algunos capturados y personas también heridas de policía y los manifestantes? Bueno, el coronel de la policía, el coronel Carlos Alberto Vargas, que es el comandante de la policía del departamento del Caquetá, habla de que han detenido a nueve personas en fragancia, quienes serán judicializados y se han presentado tres heridos que están en este momento en el Hospital María Inmaculada, uno de ellos por herida de bala. Los mototaxistas acusan a los policías de que emprendieron, abrieron fuego contra ellos y hirieron a tres personas. Ellos se encuentran en este momento en un centro asistencial, hay uno de ellos en estado de coma, que es el más grave de los protestantes. Sí, Eduardo, también hay información de un posible ataque de los manifestantes contra un hospital. ¿Qué puede confirmarnos sobre ese episodio? Eso sucedió hace aproximadamente, sobre las 10 de la mañana aproximadamente, la emprendieron contra el Hospital Las Malvinas. La emprendieron contra el Hospital Las Malvinas, los agarraron a piedra, y pues ellos, el hospital inmediatamente suspendió todas sus funciones, están solo atendiendo las urgencias, no más.